¿Cómo estamos jugando al fútbol? No, mal, mal, mal. Poner juego al fútbol, pero no, no, jueguito siempre fui desastroso. Te falta una para no ser el último. Bienvenidos nuevamente, nos encontramos en una nueva edición del Test Imposible. ¿Nos extrañaron? Nosotros los extrañamos ustedes. Si no vieron un anterior capítulo, les digo, están todos disponibles en nuestra lista de reproducción de YouTube y también lo pueden seguir en todas las redes de Infobae. El anterior episodio fue con Lola del Carril, que se ubica segunda. Muy buena participación tuvo Lola. Se ubica segunda en esta tabla general, que lo tiene al trinche firme ahí, agarrado con dientes al primer puesto, con puntaje casi ideal, 19 respuestas correctas de 20. Y en el segundo puesto está Lola compartiéndolo con Jero Freixas, ambos con 16. Después, bueno, continúa la lista, la tenemos a Bianca Di Pascual en el último lugar, con 11 jueguitos en total. A ver, ya más o menos les mostramos un abanico de todo lo que puede venir a este programa. Han venido influencers, han venido comediantes, han venido personas que trabajan en la tele, que trabajan en el mundo del fútbol. Tenemos a alguien que no podemos decir trabaja porque todavía no tiene edad para trabajar, y eso es algo que nos va a comentar ahora, pero lo conocen de las redes sociales. Para los más creyentes que están del otro lado, algunos lo toman como un amuleto en el cual se afianzan para ver a su equipo tener una victoria, pero seguramente algún tuit, lo han visto en TikTok, lo conocen por las redes sociales. Le damos la bienvenida a la edición de hoy del Test Imposible de la Fecha a Valentín Tomes Herberle. ¿Cómo andás? Un gustazo. Tengo un buen suerte. Muchas gracias. Yo recién lo dije, vos me dirás, ¿te sentís un poco un amuleto? No, no, no. No te sentís un amuleto. No, encima ahora venimos mal, no gana el equipo local, hace más o menos 10 partidos, más o menos. Mucho empate, pero bueno. Expliquémosle al que está viendo del otro lado y no termina de entender a qué me refiero cuando digo un amuleto. ¿Qué historia hay detrás tuyo? Bueno, fui más o menos en un mes, ponerle a 25 canchas, capaz un toque menos, y siempre ganaba el local. Hubo un empate que fue Almirante Brown contra Nueva Chicago, pero perdía el local 2 a 0 hasta faltando 10 minutos, así que era casi un triunfo, lo contamos. Y bueno, entonces me decían amuleto, de la suerte, hubo varias como, no sé, San Lorenzo no ganaba desde el año pasado del local, y bueno, volvió a ganar contra Boca encima, pero nada, ya se cortó, se cortó en un Atlanta, defenso de Belgrano, hace un mes, ponerle, y bueno, ahora venimos en mala racha. ¿Tuviste 25 partidos igual de racha? No los conté, pero entre 20 y 25. Uf, eres una banda igual te digo, ahora venimos en 10. Más o menos, sí, mal, mal, pero vamos a tratar de recuperar hoy con Argentina. Contanos un poquito, estás cada día creciendo más en las redes sociales, el Twitter lo tenés más como un canal informativo, contanos un poquito, porque vos sos, no solo que sos menor de edad, sino que vos tenés un canal donde haces el trabajo de un periodista deportivo, que es algo que vos querés ser. Sí, bueno, nada, siempre quise ser periodista deportivo, siempre me gustaron las redes sociales, y bueno, arranqué en Instagram en el 2015 más o menos, fotos de fútbol, contenido de fútbol, me lo cerraron el año pasado, nunca supe, ¿por qué? ¿Por qué? De la noche a la mañana, no me mandé ninguna, creo. Y bueno, ahí arranqué con Twitter, que ya lo consumía como lector, pero en mayo del año pasado creo empecé a crear contenido ahí, a escribir, y nada, por suerte fue bastante bien. Bien, y en TikTok también. Y en TikTok, sí, algunos videos, pero menos, no le doy tanta bola. ¿Vas a estudiar perismo? Es la idea. Es la idea. A todo esto está en quinto año de la facultad, del secundario, digo. Sí. O sea, mientras vos estás pensando en mantener el invito en el fútbol, hay un viaje a Bariloche que no se hizo todavía. Por ejemplo, sí, estudiar es un garrón, pero bueno, todavía quedan tres, cuatro meses, pero ya es como que se va cerrando. A todo esto, este programa está grabado, pero tuvimos que hacer un trabajo fino en coordinación de horarios porque tenías que salir. Claro, esa es tu vida. Sí, 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 y nada, voy a la tarde, eso es medio complicado, que encontré turnos a la mañana, pero bueno, nada, después a partir de las 5 tengo libre. Yo igual me gusta más el turno mañana, pero bueno. Y ahí está como vas. Sí. Bueno, muy lindo el trabajo que haces en las redes sociales, también, bueno, muy lindo toda la mística que se genera alrededor de tus seguidores, pero eso lo vamos a charlar ahora. Bienvenido nuevamente al Test Imposible. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Tú es competitivo? Sí, sí, sí. Bueno, sacá tú de esa arma competitiva que arrancamos, ¿vale? Dale. Vamos, Test Imposible del día, Baletín Tomé Cervele arranca. De fútbol no tiene sentido que yo te explique nada porque me parece que sos un fanático, conoces a mucho, pero lo conoces a Dele Alli, el jugador del Tottenham. Sí. No sé si te acordarás, hace unos años hubo algo que se llamó el Dele Alli Challenge. Sí, sí, sí. ¿Te sale? Sí. Para que me saco el blend. Sí. A ver, ese Dele Alli Challenge. Era, tac, tac, y así ponerlo. ¡Eso! Me costó muchísimo aprenderlo, pero sí, sí, sí. Hay un momento que no se casa la técnica, ¿viste? Es rarísimo, hasta que no lo entendés es rarísimo, porque cómo lo haces, así, no sé. Pero sí, 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 ahora me sale. De hecho, cada tanto lo practico. ¿Me explicas cómo es? ¿Cómo lo haces? A ver, es circulito, bajamos los dedos así y giramos. Pero hay mucha gente a la que se lo explico y no lo entiende. O sea, pero a mí también me costó entenderlo. Circulito, tac, y lo das vuelta. Perfecto. Con toda la humildad y una mano en el corazón, ¿te googleaste alguna vez? Sí. Pegás una googlea a ver qué onda, ¿no? De hecho, seguido, en la sesión de noticias. No sé con quién lo hablaba hoy o ayer. Sí, me gusta entrar a ver lo que dicen. Y leo los artículos, más allá de que algunos son entrevistas que hice yo, me gusta, me gusta leerme. Sí, me googleo. Bien. En Google, bueno, me imagino que después en las redes también haces un poco tu seguimiento después de cara. Menos, menos, igual. Ponerle, Twitter no busco casi nunca mi nombre. De hecho, te diría que nunca. Bien. Pero, bah, cuando soy tendencia, sí. Ahí me gusta, ¿no? Pero... ¿Ya nos acostumbramos a aparecer en las tendencias? Más o menos. No, encima ahora yo no estoy viendo bien las tendencias en la compu, me aparece. Tendencia en capital soy yo. Pero no sé bien por qué. Y después entro y no hay tantos tuits. Pero bueno. Pero bueno. Qué sé yo. Te comento, desde la producción de Infobae hicimos la tarea y te googleamos. Y no solo nosotros te googleamos, sino que descubrimos que hay mucha gente que también te googlea. Y estas son las respuestas, las preguntas, mejor dicho, que la gente más se hace sobre vos. A ver. Valetín, tomes el verle. ¿Quién es? Un chico de 17 años que escribe en redes sociales. No sé, siempre me cuestan las presentaciones. Me lo hacen hacer seguido y siempre me cuestan. Seco. Seco. Un videíto de que los amigos de Seco murieron cuando eran todos chicos. Y él se salvó y nada, se hizo muy viral porque lo conté como con poco tacto. Entonces, ahí se viralizó y sí, se hizo casi un meme. ¿Fue el inicio decís? No, pero ayudó mucho. Ayudó mucho. Sí, sí, muchísimo. ¿Te gustan los memes sobre vos? Porque hay una mística memera, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo de Seco también arrancó un poco lo de los memes. Pero sí, sí, miro mucho. Algunos ya me aburren, ¿no? Porque los veo en los comentarios de todos los tuits. Pero hay algunos muy buenos, de hecho, muy creativos. Hay muy creativos. Sí, sí, sí. Bueno, espero no mostrarte alguno de esos que se aburren. Nosotros tratamos de elegir los más creativos. Estos son tres memes que nos seleccionamos con el equipo para ver qué opinás y si ya los viste alguna vez. La estampita es un clásico. Sí, sí, está muy bien editada. Me sorprende. No, no, a veces me gusta. A veces me divierte porque encima lo usan varios que van a la cancha. A veces lo imprimen y... La estampita de los pibordos cuando van a la cancha, dice. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Ese me hace reír. Cuando te invitan a la cancha, ¿qué pasa? ¿Te abrazan, te saludan, te felicitan, te dicen, vamos que venís acá? Sí, mucho. Vamos que tenés que ganar, ¿eh? Hoy vamos que tenés que ganar. Pero no, después otro foto, qué sé yo. Pero mucho. Vamos que hoy ganamos, ¿eh? Bien. Hoy tenemos que ganar, sí. Vamos con otro. Es genial. Este es genial. Genial. Este es genial. Jujú, el talismán va a la cancha de mi equipo. Es muy bueno. Sí, sí, encima está bien pensado. Está muy bien pensado. Cuando lo usaban, o sea, cuando ganaba el local, era genial. Me reían muchísimo. Cerramos con el último. Esta es una foto de lo que sería un hincha atado del cuello al palo de... Sí, porque ganó boca contra estudiantes fue, no ganaba. No sé, venía en una mala racha boca y ahí me lo comentaron bastante. Sí, encima se parece un poco, no los rulos, pero un poco se parece. Alguien algo. Y, bueno, esto te lo pregunto y ahora seguimos con las preguntas más buscadas de Google. En las redes hay de todo. Hay gente hater, hay gente con buena onda. Yo lo que estuve analizando y vos medio que lo ves, no hay tantos haters en tu caso. Me parece que hay una gran banca, ¿no? Sí, en principio, de hecho, hay muy pocos haters. Casi no leo mensajes malos ni nada. Creo que se formó una comunidad linda que, más allá de que, bueno, bancan y todo, se puede interactuar sanamente de fútbol en los comentarios. A veces no tan sanamente. Y cuando hay hate no es tanto contra mí, que nada, por suerte, sino contra, bueno, no sé, contra un equipo o algo así. Pero, por suerte, yo no recibo tanta crítica. Edad ya no contestaste y ahora vamos con Morena Beltrán. Sí, es típica. De hecho, me hule hace poco. Sí, bueno, nada. Hicimos un video en Rosario, creo que fue. Sí, Rosario, en el clásico rosarino. Me la crucé ahí de casualidad porque estábamos saliendo del campo de juego y ya entraba. Y ESPN dijo que hagamos un videíto. Nada. Encima, como acerté el resultado del clásico, se reviralizó. ¿Qué habías dicho? 1 a 0. Y se reviralizó. Nada, después subimos también una foto, no sé cómo fue. Y el lunes siguiente o el otro fui a SportsCenter, que estaba ella, bueno, había varios. Y nada, ahí como que se hizo medio meme. Buscan un match ahí en las redes, ¿no? Sí, típico, típico. No, no, pero no hay nada. No hay nada. Y cerramos con, ¿de dónde es? De Capital Federal. Villacrespo, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Genial. Eso es lo que la gente más googleó de vos. Rojo, siga, siga, te voy a leer la siguiente frase y si vos me decís qué opinás. Dale. ¿Un mundial cada dos años? No. ¿Qué pasa? Y no, sí, es... Lo lindo del mundial es que se lo espera mucho, es como el evento más esperado, ¿no? Cada cuatro años. Si lo haces cada dos años, bueno, es muy, muy frecuente y se pierde un poco esa magia. No, no, yo estoy a favor del de cuatro más allá que me cuesta esperarlo, ¿no? ¿Qué tan manija estás de ahora? Muchísimo, pero muchísimo. No puedo. Sí, sí, no, y falta un montón, en realidad, no sé, 90 días, un poco más, muchísimo. Pero es nada a la vez, ¿viste? Claro, es poco. Entre cuatro años, muy poco 90 días, pero es un montón, son 90 cenas, no sé. Aparte todos vimos la noticia, se adelanta al mundial y dije, listo, ya está, tipo, arranca en octubre, digo. Un día, no cambia nada, encima. Gallardo como director técnico de la selección. Más o menos, ambas, porque ahora lo van con Mascaloni, pero en algún momento, sí, sí, en algún momento, vamos nomás, pero ahora no, ahora está Scaloni. Messi en el Paris Saint-Germain. No, 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 roja, muy roja, no, no. Cerrás los ojos y la camiseta que tiene puesta, ¿cuál es? La argentina y si no, la del Barça. Pero, ¿por qué es el Barça? No se tendría que abrir, yo entiendo que, bueno, medio que lo echaron, pero no me gusta el PSG como equipo, más allá que está con Neymar, con el papel, jugadorazos todos. No, no me gustan, a ligas francesas me parece aburrida, yo creo que tendría que haber ido al Manchester City, pero bueno. Valen acá, espero que sea de los míos, ¿eh? ¿Comprar el álbum del Mundial? Sí, por supuesto. De hecho, hoy puse en Twitter, estoy con el álbum virtual, y solo se pueden abrir, creo, cuatro paquetes por día, y no aguanto hasta la 0-0. Quiero que, no sé, no sé, me parece bastante... Queda en vos, y yo creo que hablo en representación de muchas personas, de armar una movida para cambiar figuritas, porque yo nunca completé un álbum, porque no fui... No encontré personas que coleccionen, me parece que necesito como un nicho. No, no, lo vamos a hacer, creo que algo vamos a hacer. Bien. Y, sí, si no, Parque Centenario, Parque Rivadavia, siempre está lleno. Cerramos con la última, Rojo Siga Siga, que tu pareja sea de boca, ¿te influye? Eh, para, o sea, me influye... Que tu pareja sea de boca, Rojo Siga Siga. Que siga, 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 siga. No importa. Ningún problema. Genial. Continuamos con el Test Imposible, ¿ahora? En el momento de la verdad. A lo nuestro. ¿Cómo estamos jugando al fútbol? No, mal, mal, mal. No. Poner juego al fútbol, pero no, no, jueguito siempre fui desastroso. Eh, me parece que acá se puede hacer un poco una analogía. Fútbol 5 contra 5, situación colegio. Sí. ¿En qué orden te eligen a vos? ¿Entre los últimos o los primeros? No, no, no. Eh, ay, en la mitad más o menos. ¿En la mitad? Sí, sí, sí. O sea, ¿nadie se pelea por vos? No, no, cada vez peor en sí. Pero tampoco sos un paquete. Exacto. Ahí está. No, no, le pego bien a la plata, pero jueguito es tristísimo, ¿eh? Es que es caro. El desempeño... Es que esto tengo que dejarlo en claro. El jueguito es otro lenguaje dentro del fútbol. Claro, no es el fútbol. No es el fútbol. No te define. Pero no, no, no. Seguramente pase un papelón. ¿Solés jugar al fútbol? Eh, hasta hace dos semanas, poco. No, un poquito más. Pero nos anotamos en un torneo con mis amigos y ahora vamos a jugar los domingos, sí. Eh, no quiero simplificar esto. Esto no es solamente igual un campeonato de jueguitos, porque vos ya habrás visto. Acá, él mientras hace jueguitos tiene que responder preguntas. Son 20 preguntas las que te voy a hacer. No voy a llegar de ninguna manera, ¿eh? Eh, solamente me podés contestar cuando la pelota está en tu dominio. Cuando la pelota está... Eh, cuando estás haciendo un jueguito. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Tenés tres intentos y te puede caer hasta tres veces. Ah, bueno. Eso está bueno. Está bien, está bien. Ahí eso como que te calma un poco. Eh, yo creo que todos llegan acá pensando que es mucho más fácil de lo que termina siendo. Eh, bueno, no. Yo creo que va a ser muy difícil. Y lo último, te lo conté al principio, pero no es que te quieran meter presión, pero el trinche hizo 19 de 20. Eh, Lola en general 16 de 20. Así que bueno. Eh, lo importante es divertirse, ¿no? Exacto, exacto. La cancha está delimitada. Acá hay unas líneas. Más o menos para el costado nos podemos ir. El objetivo es que la pelota no huele por los aires. ¿Estamos listos, Vanell? Estamos. Bocha al piso. Gente, vamos, eh. Vamos, vamos, eh. Esperemos. Arranca el Test Imposible. 3, 2, 1, va. ¿Cómo es el grupo de Argentina para este Mundial? Polonia, Arabia Saudita, México. ¿Cómo fue el resultado de la final del Mundial de 86? Eh, no sé, qué sé yo. ¿Dónde es el próximo Mundial? En Qatar. ¿Dónde fue el primer Mundial? En Uruguay. ¿Cuántas Libertadores ganó River? Eh, cuatro. ¿Cuánto salió en la final de la Copa Libertadores en Madrid? 3 a 1. ¿Quién es la ex pareja de Gerard Piqué? Shakira. Nomarme otro participante que haya venido al Test Imposible. Gerard Piqué. ¿Cómo se llaman los hijos de mes? Ah, esa no. Ay. 7 correctas, eh. Bueno, mejor de lo que esperaba. No te me agites, por favor. No, no, no. Pero el jueguito es mejor de lo que esperaba. Pero estamos bien, eh. Esperaba algo peor. Yo pensé que no hacía 10. No, a ver. Yo no puedo juzgar en técnica porque yo no hago jueguito. Pero yo seguía preguntando y íbamos, eh. Sí, sí, sí. De hecho, te digo, me sorprendió, pero va. No, mal, mal. Eh, 7 correctas. Esa no se la llegue a terminar, se la hago de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Te quedan dos intentos. Bien, hiciste 7 correctas. Está bien, vamos a tratar de seguir. Segundo intento, test imposible. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llaman los hijos de Messi? Tiago, Mateo y Ciro. ¿Cómo le dicen a Vélez? El 14. ¿Cuántas preguntas vas? 10. ¿Cómo le dicen a Frank y Sey? No sé qué. Ah, el presidente. ¿Cuál es el resultado? Ah, ay. Entró igual esa, eh. No, no se me ocurría, pero bueno. Entró. Bien, bien, bien. ¿Te queda un intento? Perfecto. ¿Y te falta una? Para no ser el último. Uh. Ah, bueno, pero una al principio. O sea, tenés que acertar una más para no ser el último. Va, para ser el último compartido, mejor dicho. Ok, perfecto. Bueno, una tendría que sacar. ¿Está listo? ¿Crees agua? No, no, no. Estamos bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eh. Pará que yo me acomodo acá. Listo. 3, 2, 1, va. ¿En qué continente queda Qatar? Asia. ¿Cuál es el resultado perfecto para Bilardo? 0 a 0. ¿Qué toma la vaca? Ay, agua. ¿De qué premio quedó fuera Messi? Del Balón de Oro. Él lo salió. Ay. Va, pero no, pero no. Bien, igual, eh. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuántas hizo? Bien. ¿Cuántas hizo? 14. No está tan mal. No está... Bueno, también esto me parece. Vos, cuando entraste por esta puerta, ¿con qué ímpetu entraste? No, no, no. Primero no sabía que eran tres intentos. Ahí me salvaste. Ahí te calmé un poco. Pero, no, no, pensaba, desastroso, eh. De hecho, creo que la primera fue la que más jueguitos hice, ¿no? Sí. Hiciste como siete de corrido. Sí, no, no, bárbaro. Yo pensé que no llegaba, no sé, a diez jueguitos pensé que no llegaba. Superaste a Mike, a Fran Gómez y a Bianca. Bueno, algo salgo. No, está bien. Sí, sí. En mitad de tabla. Sí, con tal tengo que quedar último, está todo bien. Ah, está. Ese era el objetivo. Sí, claro. Ahora. Quedá hasta abajo de Dabo. Pero bueno, ahí no más. No importa. Vení conmigo un poquito más cerca. Mirando ahí, para las personas, las siguientes personas que vengan a este segmento, a este programa, ¿es fácil esto? Depende de cómo juegas al fútbol. Contestar y hacer jueguitos, digo. No, 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 no. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La de qué toma la vaca era esa. Esa tuviste nada de regalarme un lindo momento, pero no lo hiciste. Pero para, ¿respondí casi todas bien o no? Respondiste casi todas bien. Hubieron algunas que dijiste paso y que vos tirabas de una, no sé. Sí, pero bueno, no es tan complicado, pero bueno. ¿Hay alguna? ¿Seguimos con más cosas? Seguimos nomás. Valen, a vos te gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí. ¿Tenés buena memoria visual? Sí, podría ser que sí. Bueno, vamos a poner a prueba tu conocimiento. Entonces, ¿esto no determina nada o puede determinar todo? Vamos a ver los siguientes escudos en pantalla y a ver de qué equipos son. Uy, es esta tableta. Tapamos las letras porque estaba regalado. Es gimnasia de Mendoza. ¡Uf! Tremendo, bien. ¿Sí? Correcto. Güemes de Santiago del Estero. Bueno, bien. Vamos dos de dos. Crucero del Norte. Bien. Uy, Atlas. Atlas. Bien. ¿Sí? Sí. Cerramos con los últimos dos. De afuera, de Europa. El Genk de Bélgica. Bueno, chicos. ¿Sí? Vamos. ¿Qué pasó acá? Mirá que nos asesorábamos, ¿eh? Agarramos a los chicos de deporte y les dijimos, tirame unos escudos ahí. No, pero capaz me ponés otro de Bélgica y no lo saco, ¿eh? El Michelin. De Dinamarca. Bueno, gente, nos retiramos, ¿eh? Apaguemos las luces. No, igual de casualidad, ¿eh? ¿Seis de seis? Bien, bien. Seis de seis. No, de casualidad no, me dijiste. Aparte me agarra y me dice, me ponés otro de Bélgica y capaz no lo saco. ¿Cuánto escudo de Bélgica querés que pongamos? No, no, pero pará. La primera, estoy a punto de decir gimnasia y tiro de salta. O sea, después la de... ¿Había Atlas? Ahí. Pensé que era de afuera también. Bien. Pero bueno, no, bien. Valentín. Sí. Te pedimos que traigas una camiseta, trajiste la camiseta de River, que es tu equipo. Esto se llama Mis Colores. ¿Me contás una linda historia de cancha? A ver, River, qué sé yo, fui pocas veces. Entonces, podría, de cancha no sé si tanto, pero el River Boca de la Copa Libertadores 2019 creo que fue, semifinales, que nada, yo tenía la entrada, iba a ir con un amigo, me la habían conseguido, pero teníamos 14, 15. O sea, yo pensé que íbamos a ir con la persona que nos dio la entrada, pero no iba, entonces mamá no quería que vayamos solos, ¿no? Y hasta la última hora no sabíamos si nos dejaban o no, pero nada, por suerte nos dejaron y fuimos. Pero otra historia, a ver, bien. Bueno, pero pará, podemos salir un poco. Está toda esta ola de redes de que vos traes suerte en las canchas. ¿Qué pasa cuando vas a una cancha de fútbol? A vos que te gusta tanto, que me contaste encima que empezaste a ir como más de grande a la cancha. Sí. Bueno, nada, el día de ir a la cancha, ponele, salgo de casa, a veces en colectivo, a veces en Uber o taxi, depende de cuán lejos y cuán accesible sea. Nada, llego y trato de entrar rápido por el tema de las fotos, qué sé yo, pero igual, en general, la idea siempre es entrar rápido, salvo, bueno, no sé, estudiantes, otro día hubo un banderazo, entonces nos quedamos ahí, pero trato de llegar con bastante tiempo y nada, ahí nos ubicamos y a pasarla lindo. ¿Te pasó algo bizarro, gracioso en alguna de las visitas a la cancha que tuviste? Y para mí es re loco las fotos, ¿no? Que me pidan fotos, eso para mí es re gracioso y re loco. Bueno, no, ahí tengo una. En Tigre, cuando fui contra Platé, en serio fue, el clásico, estábamos como en la sala de prensa que hicimos un programa para la previa y nada, después nos llevaron a la platea y medio como que una tribuna entera aplaudía, me aplaudió cuando pasábamos por ahí, eso fue increíble también. Y cuando te piden una foto, ¿qué te pasa? Como, guau, ¿por qué querrían una foto conmigo, no? Pero nada, veo que la gente se pone contenta. ¿Decís que no a la foto? No, 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 siempre que sí. ¿Y los mensajes? Los mensajes, no, no, ya no puedo responder todos, pero porque son muchísimos. Pero saludos, mando también, tampoco puedo mandarle a todo el mundo que me lo pide, pero porque son muchos, no sé, tendré que mandar 15, 20 saludos por día, es un montón. Se lo mando, no sé, mi hermana, ahora me pide un montón de saludos para, ayer me pidió uno para la, para el amigo del hermano de una compañía suya. Le dije, está bien, pero bueno. Qué aflojada. Sí, sí, últimamente me está pidiendo bastante. ¿Me mostrás la parte de atrás de la camiseta? Vamos nomás. Eso sí. Personalizada. Personalizada nomás, sí, últimamente tengo bastante. Mis colores con Valentín. Estamos entrando en la etapa final de este Test Imposible del día de hoy. ¿La pasaste lindo? Estuvo bueno, sí, sí, sí. Te divertiste. Nos queda algo más todavía. Vamos. Viste que a nosotros los argentinos es como que nos gustan las dualidades, ¿no? Como que tenemos que decidir siempre entre una cosa y la otra, no hay término medio. Algunos tendrán su opinión, dicen, eso está bueno o está malo, pero nosotros te vamos a poner a que vos nos elijas entre una cosa y la otra. Por eso llamamos este cuestionario Messi o Maradona. Complicada, siempre igual para elegir. Yo te voy a dar dos opciones y vos me decís cuál elegís, ¿dale? Dale, vamos. Cuestionario Messi o Maradona, ¿jugar la final del Mundial contra Alemania o Brasil? ¿Qué preferís? No, contra Brasil, pero porque mamá es de Alemania, se va a poner triste, o nosotros, ¿no? Y nos va a cargar. No, contra Brasil, contra Brasil. ¿Pollo o pasta? Pollo, pollo. ¿Faltar al colegio para ver un partido del Mundial? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. No solo el Mundial, de bastante cosa, Champions. No. Sí, sí, de Champions falté bastante. ¿Porque a qué horario entras vos? 12.40. Ah, bueno, te podés ver los partidos, tranquilo. Sí, no, pero salgo a las 5 y cuando los partidos empiezan a las 4, que cambia el horario, ahí se me complica porque llego... ¿En tu familia está blanqueado ya el faltar por fútbol? Sí. Sí. Cuesta, pero sí. ¿Qué preferimos, el Kun Agüero como streamer o como jugador de fútbol? No, como jugador de fútbol. Sí, me gusta como streamer, pero como jugador. ¿TikTok o Twitter? Twitter. ¿Que perdamos la final del Mundial? Ya me dije, creo que te digo que no, ¿eh? O hacer mincha de boca. Uy, no sé, esa es complicada. No, creo que hacer mincha de boca, la final no la quiero perder, pero pará, ganamos el Mundial. Ganamos el Mundial, sí. Ah, sí, sí, me hago de boca. Y cerramos con lo último, lo que le da origen a este cuestionario. ¿Messi o Maradona? Messi, pero porque lo vi jugar. Claro. Sí, por eso, no más. No sé si lo hubiese visto a Maradona, ¿qué diría? Pero, Messi. Perfecto. Valen, lo diste todo. Sí. ¿Sentiste que lo diste todo? Sí, sí, sí. Ahora estoy... Yo no te noté que habías entrado con mucha presión. Yo dije, acá viene un pibe que viene con ganas de divertirse. Pero a medida que te iba explicando un poco los segmentos, fue como... Uy. Y sí, yo quiero ganar, a mí me gusta ganar, soy competitivo. Sí, sí. 14 respuestas correctas, está muy bien. Sí. Está muy bien, es indigna, me parece. Está bien, sí. Es indigna. No, está mal. ¿La pasaste lindo? Sí, 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 muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido. Gente, síganos en la próxima. Pueden ver todo esto en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, el Test Imposible. Si no vieron los capítulos anteriores, vayan a verlos. Valen, un saludo para todos los que estuvieron. Nada, muchas gracias por mirarlo y un saludo grande para todos. Y si quieren que vaya a la cancha de su club a verlos, ¿cómo hacen? ¿Un MD? Sí, que me manden, que me manden. Leo, Leo. Capaz no le respondo, pero Leo todo. Bueno, yo no vamos a decir de qué equipo, pero yo le hice una invitación y ya medio ahí que me tiró como que no sé, que no sé, que tengo... No, no puedo, no puedo. Que no puede, pero bueno, todavía la vamos a seguir negociando. Gente, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.